Adolescente de 17 años fue víctima de femicidio. Por celos, su pareja le cortó la cabeza sin importarle el bebé que llevaba en el vientre. Isaías Alcántara nos tiene mayores detalles de este brutal crimen ocurrido en una comunidad del municipio de Ciuna. Veamos. Otra mujer más se suma a la lista de mujeres asesinadas por su cónyuge. Este pasado sábado fue decapitada a la joven, Juana Ochoa Sevilla, de 17 años de edad. Según testigo, esta fue decapitada por su compañero de vida, Oscar Guido, quien al calor de los celos decidió matarla atrozmente. Por celos, dice, por celos fue de que pasó esta cosa y lamentable pues repudiamos esta situación. Estaba embarazada. Ella estaba embarazada de quien pues la privó de la vida. Bueno, aquí vinieron a poner esta información pues porque se dice que la policía no ha llegado pues a la comunidad para hacer levantamiento. La mujer estaba embarazada pero el desalmado hombre no tuvo compasión de su propio hijo que estaba en vientre. El desastre ocurrió en la comunidad Guaspuquito de la ciudad de Ciuna a eso de las 8 de la noche de este pasado sábado. Mientras el sujeto anda fugitivo en la ciudad de Ciuna, Caribe Norte, Isaías Alcántara, Acción.